A un mes de que fuera arrollado por un trailer José Alexis Rojas, en el municipio de Ixtaxoquitlán, la aseguradora Cualitas no se ha hecho cargo de los gastos médicos, mismos que ascienden a casi dos millones de pesos. Y hasta la fecha, pues la aseguradora Cualitas no ha querido pagar absolutamente nada, ¿no? Se ha querido llegar a acuerdos con ellos, pero la licenciada Maribel está en pie de que, pues, si no se firma un perdón judicial, no van a otorgar los pases médicos. Entonces, pues, estamos esperando que ellos nos resuelvan algo, porque ya se debe más de millón y medio de pesos y la cuenta sigue y sigue, ¿no? Él sigue en estado grave, ahorita está en quirófano y, pues, estamos esperando que la infección de su pierna se da un poco, porque, pues, no se puede avanzar a más hasta que no se le mejore la salud de, bueno, el problema de su pierna, ¿no? Él está grave, tiene muchos problemas y, pues, ya no sé a qué más recurrir para que se solucione esto, porque, pues, yo no tengo los recursos para poder pagar tanto dinero, ¿no? Entonces, pues, estoy en espera, en espera de ver qué se pueda arreglar y, pues, yo no esperaba que me condicionaran de que, pues, si yo no firmaba un perdón judicial... Ese perdón es para el conductor... Para el conductor del tráiler, porque, pues, él al otro día de que fue el accidente lo dejaron libre. Entonces, pues, la demanda está contra el chofer y contra el dueño del tráiler, pero, pues, ellos no obligan a su aseguradora a que se cubra lo que la póliza dice, ¿no? Ellos están en pie de que, pues, si no se firma un perdón no va a haber pases médicos y, pues, yo estoy esperando ahí a ver qué pasa, porque, pues, la cuenta sube y sube y, pues, yo de dónde voy a pagar. Dolores Venegas señaló que han tratado de hablar con los representantes de la aseguradora, pero solo les hacen dar vueltas y no les resuelven nada, por lo que hace el llamado a las autoridades correspondientes para que hagan algo por ayudarla. Hemos tratado de hablar con los de Cuálitas y nos dan vueltas y vueltas y vueltas y que nosotros le hablamos y nosotros vemos y no se llega absolutamente nada. Entonces, pues, yo hago un llamado, no sé a quien, alguien que pueda ayudarme o no sé de qué manera ver que esto se resuelva, ¿no? Porque de verdad es desesperante. Tiene fractura expuesta de pelvis, fractura de luxación sacra, fractura de ambosilión y esquilión, lesión uretral, lesión rectal, fractura de fémur derecha, fractura de vértebra, síndrome de insuficiencia respiratoria, tiene colostomía, le hicieron una estabilización de pelvis. Entonces, ahorita lo que le están haciendo son unos lavados en su pierna porque tiene una infección fuerte, ¿no? Entonces, están tratando de salvarle su pierna para no amputársela. Yo espero que el dueño del tráiler, pues, presione de alguna manera porque, pues, si pagó una póliza debe de hacer que ellos se hagan responsables, ¿no? Porque, pues, el dinero está ahí parado. No, el señor vino el día del accidente y dijo que, pues, él estaba en la mejor disposición y que su manera de ayudarnos a nosotros era con la póliza de seguro, ¿no? Pero, pues, los de la póliza vienen, la aseguradora Cualitas viene y nos dicen, sí, yo voy a otorgar los pases médicos, pero en cuanto tú me firmes. Ahorita se han hecho juicios orales y, pues, para vincular al muchacho a juicio, ¿no? Pero no para obligar a la aseguradora a pagar. Entonces, le dicen al joven, bueno, si ellos son tus defensores, pues, tienes que hablar con ellos para que otorguen los pases médicos, ¿no? Pero, pues, no, no se ha llegado a nada, no se ha llegado a nada y el tiempo corre, él está luchando por su vida y yo, la verdad, ya no sé qué más hacer. Estoy, realmente estoy desesperada. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.